Cuando te pones la vacuna se produce una explosión de anticuerpos. Anticuerpos y después están las células, que es lo que no vemos, pero que también tienen memoria celular y que probablemente se estimulan. La respuesta es no lo sabemos cuánto tiempo dura y la respuesta es probablemente podemos ser optimistas porque los anticuerpos pueden durar determinado tiempo, pero probablemente hay un cierto recuerdo que quizá alargará o facilitará la respuesta de que nuestro organismo, aunque haya perdido los anticuerpos, si vuelve a entrar en contacto con el virus, saca el libro de instrucciones, que son las células, y vuelve a fabricar anticuerpos con facilidad. No nos van a durar toda la vida, eso es imposible prácticamente conociéndonos toda la vida. ¿Podría ser como una gripe? La gripe sería cada año. Yo sería un poco más optimista, a ver si podemos descansar y tocar campaña en los años pares. Sí, más o menos cada dos años. Gracias. 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 Gracias.